lo acabo de bautizar, ni modo Marlon, ahora va a haber un momento de Odell todos los días, ya lo hay, pero ahora ya es seguro que va a estar siempre y por siempre, porque resulta que se fue a Jerusalén a bautizarse y subió estas fotos en su cuenta de Instagram con un camello, paseando con un camello, también se fue a la playa, fue bautizado, esas fotos no se publicaron, pero además está metido ahorita en un escándalo de haber algunos, hablando de Odell y vamos a ver algunos niños que quieren seguir sus pasos, vean nada más la atrapada que descubrimos en unos años y bueno, esto fue una pequeña cápsula de redes sociales y ahora sí, mejor metallo porque llegó Chacho López para platicar de Fórmula 1, vamos con ustedes compañeros.